Comenzó la primera reunión del Consejo Suramericano de Economía y Finanzas del UNASUR. Los ministros de Economía y presidentes de los bancos centrales que conforman el UNASUR fueron recibidos por el ministro de Economía, Amado Boudou, en una reunión que se realiza en el Hotel Alvear de la Ciudad de Buenos Aires para analizar medidas que se tomaran en conjunto para afrontar la crisis económica mundial. La reunión de hoy marca claramente que vamos a seguir trabajando juntos porque, fíjese, esta reunión ya estaba programada, no pudo hacerse por las cenizas volcánicas acá en Argentina y, bueno, la habíamos reprogramado para esta fecha, pero ya nuestros líderes nos convocaron a Lima, Perú, la semana pasada para redoblar el trabajo en este momento. El Banco del Sur en este momento está en trámite legislativo en varios países, como en Argentina. Ya tenemos media sanción en el Senado, esperamos que nuestros diputados rápidamente puedan terminar de aprobar la ley de participación argentina del Banco del Sur, pero no es solo el Banco del Sur, por ejemplo, hemos fortalecido la CAF, un organismo, la Corporación Andina de Fomento, que ha demostrado en la crisis 2008-2009 ser una herramienta muy útil y entonces Argentina y Brasil nos hemos constituido como miembros plenos de la CAF, aportando capital y esto también ha potenciado esta institución. Estamos convencidos que tenemos que trabajar en generar instituciones para Sudamérica porque las instituciones globales han demostrado también que por un lado han buscado una sola visión de la economía mundial, como ha pasado en casi todas las etapas del Fondo Monetario y esto no ha sido bueno, las políticas que nos han impuesto en otras épocas, hoy ya no nos pueden imponer políticas y esto también es otra cosa importante para nuestros pueblos, pero necesitamos seguir creando instituciones sudamericanas. La Argentina está plantada con crecimiento, con solvencia fiscal, con acumulación de reservas en el Banco Central. Fíjese, en cualquier otra etapa de la historia había una crisis en algún lugar del mundo y la sufrían nuestras economías, la Argentina y el resto de las economías sudamericanas. Bueno, hoy el mundo está en crisis, una crisis de sobreendeudamiento, donde tanto los fiscos pero también las familias están sobreendeudadas en las economías centrales y a nosotros nos agarra muy bien plantados, pero no por alguna medida suelta que hayamos hecho, sino por un trabajo constante, un trabajo cooperativo que hemos llevado adelante estos últimos 8 años. Creo que el fondo de la cuestión es trabajar en la integración productiva. Nosotros tenemos una experiencia muy exitosa junto con Brasil en la industria automotriz, estoy convencido que con el acercamiento de más países, con esta conformación del UNASUR, vamos a poder integrar cadenas productivas, que significa redireccionar comercio intra Sudamérica y sobre todo crear puestos de trabajo en todos nuestros países, que es la clave para sostenerse en cualquier crisis.